Música Que vivan las razas del mundo entero Todos los países sin politiqueros Que viva el que lucha y piensa diferente Que sacó a su familia con el sudor de la frente Bueno amigos de Infosun, esta vez nos encontramos aquí con la gente de Dr. Crápula Que ya son amigos de la casa Y hablaremos sobre este concierto que será este 26 de abril Muy importante para que todos estemos pendientes Claro que sí, se llama el festival Viva el Planeta Tercera edición, este es el tercer año que se realiza este festival autogestionado Con bandas internacionales que vienen de España, de México También bandas nacionales que vienen de Medellín y bandas de Bogotá también El eje central es como siempre nuestro amor por la tierra, por el agua La entrada es gratuita y bueno en la media torta Es el festival Viva el Planeta Música Música Que vivan los niños Bueno amigos, aquí en el canal Zoom queremos invitarlos al festival Viva el Planeta Este 26 de abril en la media torta, entrada libre Pueden conseguir sus boletas siguiendo las redes de las bandas que van a tocar Y si no la tienen aún pueden llegar bien temprano el sábado Que vamos a estar entregando una que otra boleta por ahí Un saludo grande, gracias a ustedes por difundir esta información Y cualquier información de más, además vamos a estar transmitiendo para los que no puedan ir y están fuera de Bogotá Vamos a transmitir el concierto a través de la página de la banda que es www.doctorcrapula.net Y también ya está habilitada la página www.vivalplaneta.net Viva la gente, viva Que los animales vivan Viva el plan